El astro mayor en este caso es Quilmes, independiente por el descenso. Y por afuera aparece Unión, que ya le ganó a Tigre. Aparece también la presentación de Argentinos, que estrena técnico, que puede llegar a comprometerse si pierde. Aparece también Atlético de Rafael, a San Martín de San Juan. Ayer Unión le ganó a Tigre 2 a 1. En un resultado llamativo, Unión empieza a levantar de a poco. Ganó la bombonera, claro, está hace dos jornadas. Aquí va saliendo San Lorenzo de Almagro, el pelotazo de Alvarado. Contra el otro campo no se fue, finalmente el otro campo se quedó en el propio. No le dieron resultado los cambios a Sensini. Qué poquito que ha aportado Muñi. Y hay que ver cuánta vida le queda a Sensini en Colón de Santa Fe. Aquí va saliendo desde el fondo San Lorenzo, la verdad turco no la veo. En el fútbol mandan los resultados. Lo dijimos, a ver qué pasará de la vida de Sensini, qué pasará con su continuidad. Ahora hay que ver si hay novedades esta misma tarde incluso. Fecha número 6 del torneo final. Un Colón que siempre está acostumbrado a hacer primeras buenas jornadas. Acaso en los últimos campeonatos siempre terminó primero, segundo o tercero en los primeros siete partidos. Luego ha caído notablemente. En este campeonato finalmente arrancó teniendo, si contamos, este partido parcial por ahora, aunque queden tres minutos, sumando dos de 18 puntos. Romero ya juega decididamente de nueve, el Pampa. Allí metido entre Gigliotti y Ramírez. La imagen de Kruchet, que se lamenta, otro que se lamenta es este hombre, Boquita Sensini, Roberto. Señoras y señores, entramos a jugar los últimos dos minutos veinte de este partido. Le va a dar Pablo Migliore una de las figuras o la figura, si tenés que elegir una figura del partido. Muy bien, la figura para el turco, para el comentarista. Aquí va Pablo, el arquero y el de pelotazo con pierna derecha. Pasa al otro terreno, el prohibido, el ajeno. Arriba, asaltado a Verón. Le va a quedar la pelota otra vez a San Lorenzo. Sobre la punta derecha, Prósperi. Pelotazo de Prósperi, finalmente no lo hace. Levanta Prósperi. El balón se pierde por línea lateral. Desde la punta izquierda ya lo toma Caire. La juega atrás para Pelegrino. Va Maxi, Pelegrino. El pelotazo largo, tan largo que le va a quedar a Caneman a San Lorenzo. Pelota de Verón, va picando Julio Bufarini. Se viene Verón solo contra el mundo. Va Verón. Verón Gonzalo que la va a llevar, la va a arrastrar hasta el córner. Este es Bufarini, la juega hacia atrás. Pelota para Mercier. Mercier otra vez para Bufarini. La tiene Bufarini, la tiene Julio. La va llevando Julio, la manda para Verón. Que está habilitado, no. En posición adelantada al exportivo italiano. Tiro libre para Colón. Que va a tener quizás acaso la última del partido. Aquí va la pelota por lo bajo. Señoras y señores, se termina la historia. Se está acabando el partido. Lo está ganando San Lorenzo. Gol de Ramírez en contra. Este es Maxi Caire. La juega sobre la punta izquierda. Otra vez la tiene Maxi. La manda por el medio, la manda por el centro. Va corriendo Castillo. Le va quedando el 4 la última bola de la tarde. Pelota de Miglore. La figura y lo va a ganar, me parece, San Lorenzo. No tuve ideas. Le faltó rebeldía. Le faltó saber utilizar a ese hombre que tenía en la diferencia en América. El conjunto de Sensini. Los cambios no le aportaron soluciones. Los titulares confundieron el camino. Y un Colón que tenía todo para intentar mejorar la imagen. O para afianzar la del último tramo ante River. Encuentra otra vez derrota en Santa Fe. La va sacando Miglore. Un Colón que ya ni siquiera está en la Copa Argentina. Perdió con Platense. Lo ganó San Lorenzo. Señoras y señores. Gol de Ramírez en contra. Lo ganó el conjunto de Juan Antonio Pizzi. La última apreciación del turco. El comentarista Hernán Rafael. Sabe San Lorenzo que se hizo de tres puntos dificilísimos. Pizzi lo celebra. Lo sufre Sensini. Pide hablar después en otro momento con la gente de la prensa. La cuestión.